Música Feria del disco les da la bienvenida a una edición más de la pasión por la música Estamos en el local de Ahumada 286 para revisar todo lo que ha acontecido esta semana en el mundo discográfico Para comenzar, quiero que recibamos a una gran agrupación nacional Ellos, este mes de mayo que pasó, cumplieron 5 años de trayectoria Con este aplauso fuerte y cariñoso recibimos a los Chancho en Puebla ¡Aleja! Tomás, va a ver, vamos a presentar a mi izquierda, tengo a Pablo, más conocido como Cabezón Y a todos, la vamos a presentar a ustedes Y a la derecha, tengo a El Lalo, Eduardo y a Felipe ¿Cómo están? Muy bien, contentos por acá ¿Cómo están? Bien, sube bien El cariño El cariño de toda la gente La gente de Chile es increíble ¡Woohoo! Oye, a ver, hablemos un poco de estos 5 años de trayectoria ¿Dónde nacen los Chancho en Piedra? Bueno, con el Cabezón que está acá a tu izquierda Éramos compañeros cursos desde Kinder El Felipe, hermano del Cabezón ¿Desde hace tiempo? El Toño, hijo ilegítimo del primo Claro Todavía estamos en el mismo colegio Y cuando íbamos como en tercero medio Nos empezó el proyecto más que nada con el Cabezón Para luego con otro integrante Luego llegó el Toño, que es el baterista Con un gran serrucho Unos cursos adelante Ya Un par de cursos adelante O tres, creo ¿Cuántos? Tres, tres Oye, ¿en qué colegio estudiaron? En el Don Bosco En el Don Bosco, o sea En el colegio nacen los Chancho en Piedra Sí, en el colegio Y ustedes saben que este programa tiene una producción espectacular Porque yo acá tengo el anuario Ay, ay, ay Dos de los integrantes de los Chancho en Piedra Unas bellas fotos Tengo el anuario aquí De Eduardo y de Pablo Ignacio Algunas cosas El cabezón Eduardo Antonio Ibeas Quirós Apodado como el Lalo, perdón Nos acompaña desde kinder en el colegio De chico lo caracterizó su dentadura Ejemplo para todos Desde que estamos en media Sus polémicas con los profesores Especialmente con el Carballo y Damone Se han hecho algo usual ¿Cuál era la frase típica del Lalo? Tener un grupo musical famoso Cosa que se cumplió Le damos un aplauso Su sueño, buenos días Ahora, yo a Pablo aquí lo veo Y no lo recuerdo La foto, la foto Muestra la foto La foto La vamos a mostrarnos Ahí vamos, tenemos un inserto Dice También El nuestro compañero de curso Desde kinder Apodado cabezón Ver fotos nada más Dice Es el típico florero Que nos divierte a todos En los cambios de horas Y en las clases también Le gusta la música Y es partícipe del grupo del Lalo Titulado o llamado Chancho en piedra Muy bien Así que Desde el colegio Justamente lo que ellos nos contaban Aquí tenemos el armario de ellos Donde ya se señala Y se dan Algunos rastros de los chanchos en piedra Y cachai que Como yo me apellido Y veas Y la apellido Este cabezón Y la haga Siempre me escolí Cuando tenían que hacer Grupo de oro O sea, en polista Y íbamos juntos Entonces ahí Nos hicimos amigos Con este cabrón Chicos Cachai Muy bien Oye Y el A ver cabezón El estilo musical de ustedes ¿Cómo nace? Por ejemplo Con Yo con Felipe Como su hermano Y mi papá siempre nos Inculcó la música Desde chico Escuchábamos harto Beatles Harto rock Porque nos fuimos creciendo Con Felipe Como había cursos más arriba Tenía Amigos Que para mí eran grandes Cachai Tenían más acceso a música Escuchábamos No sé Metallica O Iron Maiden Que estaba Felipe Y después Cuando fuimos conociendo Seremos del colegio Fuimos conociendo más música Nos interesamos por el funk Y por la música Que fuera Más bailable Y yo he hecho Que ahí está La esencia de Chanchan Pedro Que es una música Rock Pero con alto grupo Con alto funk En rock Que podés bailar Aparte Que podés cabecear Y que es potente También lo podés sentir Con el alma Del huevo Y vaya que cabeceo Oye Felipe Hablanos un poco De los temas Cómo los componen Cómo nacen La mayoría de los temas Componen de O sea Nacen de nuestro Convivir Somos buenos amigos Y ensayamos harto Para nosotros Nuestro grupo Es como nuestra Nuestra familia O nuestra segunda familia Entonces Siempre andamos Que se yo Desde almorzando Andamos peluceando Y siempre salen anécdotas O cosas Y ustedes están Todo el día juntos No Pero imagínate Yo Con el cabezón Vivimos en la misma casa Imagínate Somos hermanos Desde hace tiempo Entonces Desde que nací Que lo menos claro Entonces Obvio que Se alimenta Del diario vivito Ahora la forma Como componemos Por lo general Partimos haciendo La música Llameando Gritando Tocando mucho rato Dedicamos harto tiempo A ensayar Y luego vamos Tratando a armar Las canciones Tratar de insertarle Una letra O un concepto Que da La forma de una dice Oye Toño ¿Y cómo llegan A grabar El primer disco Que fue Peor es mascarlauchas? ¿Cómo se concretiza eso? Empezamos a tocar Cuando ya Formamos El grupo Que estamos ahora Actual Empezamos a tocar En muchos lugares Universidades Colegios Y bueno Empezamos a ser Más o menos conocidos Dentro del underground Hasta que se le dio Las posibilidades De grabar Con un sello Alerce Y bueno Ahí salió Nuestro primer material Que lo grabamos En invierno Del 94 94 95 En el estudio Bellavista Y ahí salió A la luz Nuestro primer disco Pedro Mascarlauchas Y ahí salió El famoso Watch Perry Exacto Bienvenido a Watch Perry Sinfonía Cuna Y socio Para las cinclas de ese disco Específicamente Y para el modo De anécdota Yo tengo que contar Que Watch Perry Se nos ocurrió Justo Un ensayo O el mismo día Que tocábamos En un recital Super underground En San Bernardo Con unos grupos Punks Creo que eran Los Piserables Pebres de Chile Y esa noche En un ambiente de caos Ebriedad Y violencia Y distorsión Nosotros tocamos Watch Perry Un tema funkero Y muy piola Cantado con un falsete Y era tan chistoso Porque en medio De toda esa locura Era demasiado irreverente O tanto más punk Que todos los que estaban ahí Tocaron un tema Oye a ver ¿Cómo el Watch Perry Podemos escuchar A ver ¿Quién canta? ¿Quién canta? Watch Perry Perro guacho Watch Perry Perro guacho Watch Perry Perro guacho Yo ya no quiero ser Un perro guacho ¡Guau! Bien Un aplauso Para los chachos ¡Gracias! ¡Gracias, Claudio! El artista más importante Del mundo Ya vamos a seguir Conversando con los chanchos En pedra Ahora los vamos a invitar A una pequeña nota Que tenemos aquí En la pasión Por la música A ver Usted Que a diario visita Nuestros más de 20 locales En toda la región Metropolitana Esté atenta O atento Porque la cámara Del disco sorpresa Le quiere regalar Atención Usted es la persona ganadora Lo esperamos en el local De Ahumada 286 Donde tiene Un gran premio Muy bien Y seguimos aquí En la pasión Por la música Seguimos con Chancho En piedra Le damos un aplauso Fuerte y cariñoso Mira el productor Como chifre ahí Oye Hablemos un poco De esta nueva producción De ustedes Rindan Cetarrícola Que ya es Descodoro Que me cuente el video Bueno lo filmamos Técnicamente Era un formato Super bueno Parece que el Super 16 Que es bacán Lo filmamos En un día entero De sol a sol No casi como 20 o 15 horas De filmación Sin parar Sin parar Trabajó Fernando Alarcón Que nosotros Nosotros lo llamamos Porque habíamos Habíamos tenido onda Ya con él hace tiempo Nos presentó una vez Cuando lanzamos La dieta del lagarto Que fue nuestro segundo single Y Nuestro segundo disco Perdón Y Aceptó ir Y nosotros teníamos El papel del señor Rourke El de la isla de la fantasía Y Considerábamos que el más indicado Era él Para hacerlo Entonces lo llamamos Y aceptó Sin ningún problema Además invitamos A El doble de Marcelo Salas La idea un poco Era mostrar La llegada de nosotros A una isla Que era Esta isla De la fantasía Llegábamos como náufrago Y nos colábamos En 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 Toda la ceremonia De bienvenida Y Y las peticiones De los deseos Y al final Nos dábamos cuenta Que todo era una farsa Y un fraude Y nos salía el tiro Por la culata Y teníamos que defendernos De este señor Rourke Que era el mismo demonio Horror Y era el señor Horror O sea Fernando Alarcón Era el valor De la película Claro A Fe como el antagonista Del video Por supuesto Con Tattoo Y Invitamos a muchos amigos Nuestros también A actuar ahí Y fue un día Super entretenido Envitamos a Don Fernando Porque tenemos Super buena onda Con él Y lo encontramos Un tipo Super chistoso Y Y Compatible Con nuestras personalidades Estuvo bacán También fuimos El 15 de mayo Estuvimos en Concepción Lanzando el disco Ya No nos fue a ver mucha gente Saludos a Concepción Y Nos están viendo en Concepción Un saludo ahí a Concepción Saludos Y en Valdía También nos están viendo Y Un saludo a toda la gente Y estamos tocando harto Ahora esta semana Nos vamos a Linares La próxima semana Tocamos en San Felipe En Valpo Después tenemos Estalca, Chillán Los Ángeles Estamos recorriendo Chile Tocando Y visitando a toda la gente Que vive en toda la ciudad De nuestro país Oye Toño ¿Y cuándo van a tocar en Santiago? Se preguntarán todos los fans De ustedes Todos los seguidores Santiago Yo creo que Finales de junio Comenzos de julio Vamos a tratar de inventar algo Por ahí Porque Igual ya Aquí ya Hemos tocado en altos lugares Entonces Hay que empezar a imaginar A crear Un lugar nuevo O buscar una nueva alternativa Para poder tocar Y volver acá a Santiago Con un espectáculo nuevo Con nuevo No sé Por nuevo arreglo Nuevo orden de tema Y con todos nuestros músicos Que la gente de Cache Que está en Trompiedra Sigue vivo Tenemos show Hasta julio Fuera Santiago Y También tenemos contemplado Un show en septiembre Que queremos hacer Un teatro monumental Para toda la gente Así que Es bueno guardarse Para que Después te vean Con más inco Toda la gente Felipe ahí Tenía una idea Espectacular Para el show ¿Cuál? Tú dijiste Ah la que te conté Así que va a estar Totalmente A la hora de almuerzo Allá en la viejera En los canallas En los canales En los cafés En los cafés del centro Y en la abuela Café con piernas 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 Oye Ustedes tienen Ustedes son cuatro integrantes Pero sé por ahí yo Que tienen un integrante silencioso Quizás algo plástico Omnipresente Eso ¿Quién es Juanito? Juanito es nuestro fetiche Es nuestro guía Nuestro gurú Es como la cábala Que tienen ustedes ¿O no? Sí, más o menos Es como un juguete Que es nuestro chancho Yo creo que el espíritu Lúdico de todo este país Y es tan folclórico Que está hecho de plástico Pero cuéntale a la gente Muy barato El típico chanchito Alcancía De los 60, 70 Que quedó abandonado Y todo mugroso Y en algún rincón Y nosotros lo tratamos De rescatar precisamente Ahora porque era Era un chancho De la cultura popular Era como Era hecho de plástico En una industria Hecho por miles En serie Nacido de una sola matriz Pero la gracia que tiene Este Juanito Que es el primero Que nosotros encontramos Y el que le dimos El valor del líder De todos los demás Que existen O sea Él es el encargado El rey El rey De toda la raza De toda su raza Es como la Yoconda De Leonardo da Vinci Claro, exacto Como que está mirando Para el lado Así como Aquí estoy yo Y además Se transformó En nuestro logotipo Tridimensional O sea Al ver ese chancho De la sociedad de nosotros Y Nosotros Lo más bacán La parte que sale En todos los tres discos Que tenemos Sale como Presente De distintos personajes Y lo otro Lo más bacán Que encuentro yo Que a todos lados Que vamos a tocar De Chile La gente Nuestro público Lleva A sus propios Juanitos Entonces Es la raza Estar tocando Y ver en el público Juanito Así Queremos agradecerle A los amigos De Chancho en Piedra Les tenemos Un regalito A cada uno de ustedes Paso por este lado Muchas gracias Y termino por este otro Y desearles La mejor de la suerte Tenemos Oye Faltó el de Juanito Ya se lo voy a mandar Para el regalito Juanito Yo se lo entrego Les deseamos La mejor de la suerte Que sigue yendo Sumamente bien Felicidades por este disco De Uri Que se convierta Muy pronto En un disco De Platín De Chancho en Piedra Y a todos ustedes Ahora los queremos Invitar A una nota Muy especial Que tenemos En la pasión Por la música Ahí está A ver Hola nos encontramos Nuevamente En el noticiero De la pasión Por la música Para ustedes Durante esta semana Hemos recopilado Un montón de noticias De sus artistas favoritos También nos encontraremos Con el ranking De la semana Y por supuesto Algunos lanzamientos Discográficos Vamos a revisar La primera noticia De la semana Grande fue la acogida Del público Que tuvo el recital De Tito Fernández El Temucano En el Teatro Providencia El día 4 de junio Con el motivo De entregarle Un premio Por su trayectoria musical Muchas felicidades A Tito Fernández Por otra parte El pasado 9 de junio Se llevó a cabo El esperado recital De Biango Que también realizó En el Teatro Providencia Colmado de sus fans Y público en general El cantante español Hizo gala De su profesionalismo Y calidad Manteniendo un contacto Con todos sus admiradores ¿Qué les parece Si ahora vamos a revisar Junto a Francisco Palma El ranking semanal? Muchas gracias Rosy En el número 1 Una gran producción discográfica Marinero en tierra Este tributo De destacados artistas Al señor Pablo Neruda El viento es un caballo En el número 2 La fiera sigue arrasando Este disco de varios intérpretes De la destacadísima Teleserie nacional Y el número 3 Es para Alberto Plaza Y esta producción titulada Polvo de Estrellas Si quieres tener un contacto Más cercano con nosotros Recuerda la dirección De nuestra página web www.feriadeldisco.cl O si lo prefieres Escribir con tu puño y letra Esas hermosas cartas Que día a día nos llegan Solamente tienes que enviarlas A humada 286 Feria del disco Programa La pasión por la música Y ahora sigamos revisando El ranking internacional Así es Porque el público Fuera a mandarnos cartas Pon en primer lugar A los Backtrice Boys Y este disco titulado Millennium En los más vendidos A nivel internacional André Riu Sigue dando que hablar Se posiciona en el segundo lugar De los más vendidos A nivel internacional Con su producción Valses Y el número 3 Es para el hombre Más famoso De la tierra Así se titula Esta producción Del grupo Fulanito Y ahora pon mucha atención Porque Feria del disco Te presenta Las super ofertas De la semana Por ejemplo Puedes encontrar A Puff Daddy Con su producción No Way Out A solo 1900 pesos También puedes encontrar A la romántica Rosana Con su producción Luna Nueva A solo 4900 pesos Y por último Para quienes gozan De la música tropical Puedes encontrar A Chichi Peralta Con su producción Pa' Otro Lado A solo 5900 pesos Muy bien La última noticia Del noticiero De la pasión Por la música Se trata De un lanzamiento Importantísimo Que se realizó Durante la semana En la mañana Del día 9 de junio En el Salón Municipal De Santiago Se realizó El lanzamiento De la producción musical Luz en el bosque Del grupo Lemunantú Integrado por adultos mayores Del programa Integración social De la municipalidad Acto realizado Con gran calidad Logrando Un éxito Completo Bien Espero Haberlos dejado Muy bien informados Hasta aquí Las noticias Pero siga Junto a nosotros Porque la señora Marta González Se encuentra Con algún interesante Invitado En su espacio Hablemos de Música Y nosotros Nos encontramos La próxima semana Chao Hola Hoy en Hablemos de Música Estamos con Don Juan Murá Gran guitarrista chileno Titulado en la Universidad De Chile Y muchas cosas más Que él nos va a contar Hola Juan ¿Cómo estás? Hola Muy buenas Gusto de saludarte Un agradecimiento Por la invitación A tu programa Yo quería hacerte Alguna pregunta Primero Porque tú eres tan joven ¿Cómo empezaste Con esto de la guitarra? Bueno Yo me inicié En la ciudad de Coyhaique De donde llegué A vivir a los tres años Y ahí estudié Con Iván Barrientos Muy conocido aquí Por su obra Suite Aysén Romanzas para guitarra Y después me vine a Santiago Donde estudié Aquí en la Facultad de Artes De la Universidad de Chile Con Jorge Rojas Segers Bueno y posteriormente He tenido una serie de cursos De perfeccionamiento Con Narciso Yepes Alirio Díaz Composición También en Estados Unidos Y bueno Todo enfocado Hacia la guitarra Y la composición Hoy hablando De tus discos Me gustaría Mostrar este disco Y que tú nos contaras Algo de él Claro Y si nos puedes También interpretar Alguna melodía Por supuesto Este es mi primer disco Solista De España y América Juan Murat Guitarra Clásica Y tiene la característica De haber sido grabado Digamos con la intención De incluir en él Obras creadas por mí Y también de autores clásicos De la guitarra Como Albenis Granado Y dentro de la creación Piezas con raíz nacional Sobre todo Nacional Y latinoamericana Interprétanos algo ya Claro En ese disco Yo grabé varias piezas Pero ahora voy a interpretar Una milonga Milonga perpetua Que pertenece a un cassette Que estoy grabando En estos momentos Que ya se ha dado a conocer Aquí en la feria ¡Gracias! 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 Toca realmente maravilloso Lindísimo Te agradezco mucho El que hayas estado con nosotros Te tengo aquí un presente Y quiero que para despedirnos Vuelvas a tocar algo Muy bien Pues muchas gracias Una pieza Aire del altiplano Que tengo en mi disco compacto De España y América Que compuse Justamente con la intención De rescatar un poco La música del norte de Chile ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! Comienzan todos a gritar. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buche! ¡Oh, oh, oh! Comienzan todos a gritar. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buche! Todos a bailar el ritmo de mi cumbia. Todos a saltar, todos a gritar. Todos a bailar el ritmo de mi cumbia. Todos a saltar, todos a gritar. No sé, no sé lo que está pasando. Chicas, chicos, saltan sin parar. Cuando escuchan este ritmo loco, bailan, cantan, no pueden parar. No sé, no sé lo que está pasando. Chicas, chicos, saltan sin parar. Cuando escuchan este ritmo loco, bailan, cantan, no pueden parar. ¡Oh, oh, oh, oh! Comienzan todos a gritar. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buche! ¡Oh, oh, oh! Comienzan todos a gritar. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buche! Todos a bailar el ritmo de mi cumbia. Todos a saltar, todos a gritar. Todos a bailar el ritmo de mi cumbia. Todos a saltar, todos a gritar. ¡Oh, oh, oh, oh! Comienzan todos a gritar. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buche! ¡Oh, oh, oh! Comienzan todos a gritar. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buche! ¡Oh, oh, oh, oh! Comienzan todos a gritar. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buche! ¡Oh, oh, oh! Comienzan todos a gritar. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buche! ¡Oh, oh, oh! Comienzan todos a gritar. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buche! ¡Oh, oh, oh! Comienzan todos a gritar. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!